hola hola amigos les habla como siempre tu amiga de ensalada de vídeos bien amigos vamos a preparar una canasta para el día de la amistad es un pequeño proyecto con materiales de la tienda de dólar un dólar por material es algo económico fácil y divertido que los niños pueden participar acompáñenme primero vamos a quitar todo esto de acá por acá ya tengo el papel cortado el rollo de papel que vamos a comprar miren acá lo tengo ya lo he cortado este de acá solamente dejé un pedacito miren este de acá el rollo y lo primero que voy a hacer es poner todo el papel transparente lo vamos a cortar lo ponemos a la mitad o doblar a la mitad y lo metemos en la canasta vamos a tratar de que quede dentro de la canasta muy fácil y divertido los niños pueden trabajar en este proyecto vamos a hacer esto lo demás será doblar este papel que tengo por acá miren como son de ancho lo mismo lo compran en la tienda de dólar y solamente hacemos esto vamos a agarrar uno y lo que vamos a hacer es doblarlo doblarlo que nos quede de esta medida así segundo paso hacemos esto lo metemos dentro de la canasta se quede así y así vamos a hacer con lo demás lo vamos a hacer acá también de esta manera que quiere así y vamos a hacer de este color para que se tenga un poco de contraste vamos a poner ahora un rojo de esta manera en medio así y le vamos a poner otro de corazones para que no esté igual ponemos otro rojo otro de corazones y al último otro rojo así entonces lo que vamos a hacer ahora es poner los chocolates en esta bolsa miren traer estos super deliciosos riquísimos seguimos y vamos a poner los chocolates dentro de la canasta con la mano empujamos también algo que les quiero mencionar es que por acá tengo un tipo moño que es este fácil de hacer así miren fácil de hacer solamente agarramos el papel así lo hacemos así y listo que voy a hacer con el moño lo voy a poner acá dentro de esta manera para que haga un poquito más de adorno y ponemos los demás dulces si es posible empujamos un poquito para abajo no mucho porque los dulces se pueden apachurrar y no queremos eso también las rosas recuerden dos rosas lo podemos hacer de esta manera la blanca acá de este lado la cuestión es que se vea elegante si usted no le quiere poner flores no lo puede hacer solamente los chocolates pero yo estoy tratando de la manera de que se vea bien y lo que hacemos es quitarle un poquito del plástico porque miren queda muy afuera y se vea un poco más lo que hacemos le corto un poco con la tijera y alrededor le vamos cortando poco a poco le voy a cortar otro pedacito más aquí queda un poquito más pequeño acá siento que me ha quedado muy grande le cortamos simple para arriba y listo que les parece un regalo muy simple económico y hecho con tu propia mano que la persona que le des este sencillo y muy elegante regalo quedará fascinado puede ser a una hija a un hijo al esposo a la esposa puede cambiar los colores repito este es simplemente algo muy sencillo y el color el día de hoy es por el día de San Valentín y creanlo o no queda perfecto pero podemos utilizar otros colores sean las flores sin flores solamente con los chocolates y para la ocasión que ustedes necesiten comprando todos los artículos en la tienda de dólar un dólar por cada material no es costoso y los chocolates no están costosos de buena manera podemos utilizar lo que usted más le prefiere o le gusta buenas amigas y amigos espero les haya gustado mi video el día de hoy me acompañen en otros videos de ensalada de vidas no olvide dejar un dedito arriba un like y los espero en otros videos en ensalada de videos hasta pronto gracias 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 ¡Gracias!